¡Hola amigas y amigos de Un Lugar de Literatura! Como ustedes pueden ver, estamos en Reñaca, viajando en dirección a Viña del Mar. La verdad es que yo tomé la decisión de salir de Santiago en esta segunda ola que nos está golpeando del coronavirus y por lo tanto decidí pasar esta segunda ola fuera de Santiago. Y me vine acá a la quinta región y bueno, desde aquí estamos iniciando este nuevo video. Y se me ocurrió la siguiente idea. Como ustedes saben, para mí la gastronomía también es cultura. Y la gastronomía chilena es rica en productos del mar. Todos los que han viajado a Chile han degustado los deliciosos productos del mar que tenemos aquí para ofrecerle a los turistas. Y por lo tanto he decidido hacer un video sobre los mariscos que comemos en Chile. De cómo comemos los mariscos en Chile. Y si ustedes, los que no han visitado Chile algún día, deciden venir, les quiero mostrar que cuando decidan comer mariscos, qué mariscos comer y cómo comerlos. Y aquí a mi izquierda está el reloj de flores. Y aquí vamos a entrar... Miren, le sacaron los... No, no, le sacaron un minutero, un segundero. ¿Qué no te habrá pasado ahí? Y aquí vamos a entrar a la Avenida España. La Avenida España es la vía que une Viña del Mar con Valparaíso. Y la caleta Portales diría yo que está junto en la mitad entre Viña y Valparaíso. Bueno, acá hemos llegado a lo que es uno de los lugares más tradicionales de lo que es Viña del Mar y Valparaíso. Esta es la famosa caleta Portales. Al respecto, les debo decir que Chile es un país que tiene 4.500, 4.600 kilómetros de costa aproximadamente. Y si tomamos en cuenta los fiordos, es más de 8.000. Por lo tanto, Chile se caracteriza por tener una gran variedad de pescado y mariscos. Y por lo tanto, aquí vamos a visitar un mercado... Y por lo tanto, aquí vamos a visitar un mercado... Y por lo tanto, aquí vamos a visitar un mercado... ...Y por que esto se hace en la Comisión, pero también está la plana... ...no va a la Comisión... Y por lo tanto, estos encantadores... Un mapa... Y la Comisión, y la Comisión, la Comisión... Es mejor ese conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Loco y loca! ¡Dios de viejo! Bueno y ahora tenemos hambre, por lo tanto vamos a ir a comer y nos vamos a comer hasta el tiburón. Y como ustedes saben, los mariscos se toman con vinito blanco. Acá vamos a degustar. Caballeros, ¿podrían mostrar el vino? Un santa digna soviñón blanco. Bueno, y aquí les quiero mostrar como acá en Chile comemos los mariscos. Un típico marisco chileno que es el famoso puré que ustedes me vieron degustándolo en el mercado, pero acá estamos en un restaurante. Se nos ha servido en un plato y vamos a comer este famoso puré. Y acá tenemos un bivalvo que se llama macha y que en Chile estamos acostumbrados a comerlo gratinado con queso y se llama macha en la parmesana. A mis amigos que son extranjeros, cuando vengan a Chile y quieran comer pescado de marisco les recomiendo empezar el aperitivo con estos dos platos. Los purés y las machas en la parmesana. A mí me gusta el Pesco. Y ahora sí. A mí me gusta el Pesco. Un cuarto balón. Así es, ya un cubo. El perecho. Un plato y lo perecho. Un perecho. El segundo marisco típicamente chileno que les quiero mostrar es un molusco al cual nosotros le denominamos loco. Se puede comer de distintas maneras y aquí les quiero mostrar dos formas en las cuales nosotros comemos los locos. Una de estas es el loco cocido al cual le agregamos mayonesa, salsa verde, también se puede comer con salsa americana, es muy rico y la otra forma es un pastel, es un pastel de loco y estas son las dos maneras en las cuales acá en Chile se acostumbra a comer este molusco. Y bueno, acá se los muestro, los vamos a probar y parece que a simple vista se ven muy muy rico. Este chupe está muy muy bueno. Honestamente hacía tiempo que no comían un chupe de loco tan rico como este. El otro plato del mar típico chileno es esto. Esto es un pescado o más que un pescado es una anguila a la cual se le denomina congrio. Aquí se come mucho esto y acá lo tenemos en una de sus preparaciones que es frito. Esto se hace con un batido y se lo echa a freír en aceite y realmente es muy muy rico. A esto le podemos echar un poquito de limón. Este pescado existe en tres variedades. Existe el congrio negro, el congrio colorado y el congrio dorado. Aquí le estamos echando un poquito de limón. Y disculpen, permiso. Aquí les vamos a mostrar. Ahí está la carne blanca del pescado. Esto es muy rico. Está delicioso. Saludos. Hola mis queridas amigas y amigos. Ayer hice un video en la caleta Portales de Valparaíso donde quise demostrarles cómo se venden los mariscos acá en Chile. Cómo es un mercado de pescados y mariscos en una caleta, una de las caletas más importantes de Valparaíso. Y bueno, acá seguimos en la costa. También estuve en un restaurante donde, sobre todo para los que son extranjeros, si algún día deciden venir a Chile, les quise mostrar cuáles son los platos que deben probar, que deben degustar. Y además de un restaurante, les quiero mostrar que también podemos cocinar en la casa los pescados y mariscos. Acá tenemos mejillones, mejillones de un tamaño muchísimo más grande de los cuales ustedes seguramente están acostumbrados a ver. Este es un tipo de mejillón que se llama choro zapato. Los mejillones acá en Chile les denominamos choritos. Y este es un mejillón de un tamaño bastante más grande y por esa razón se le denomina choro zapato. Lo vamos a cocinar, lo vamos a cocinar a rapor, le vamos a agregar un poquito de cebolla, pimentón y un poquito de vino y con agua en una olla. Y vamos a cocinar estos choritos para que ustedes también sepan, si algún día deciden cocinar ustedes mismos mariscos chilenos, sepan cómo los comemos acá en Chile. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar de agua. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. y mientras se cocina los mejillones o los choros zapatos mejillones de este porte nos vamos a servir una copita de hino blanco y acá tenemos una docena de opciones hay en todas partes del mundo, no les puedo decir que son chilenos pero aquí también lo comemos le vamos a echar un poquito de limón, estos estuartos están crudos, frescos, recién sacados del mar le vamos a agregar un poquito de chimichurri lo vamos a la boca es exquisito, salud y acá tenemos ya los mejillones ya están cocidos ya están cocinados por lo tanto ya están listos para comerse, aquí ya vamos a sacar uno, miren el porte de este mejillón por favor camarita amiga acérquese, acérquese, vamos a abrir esto ahí está el mejillón ahí está, a este mejillón le vamos a alinear un poquito, vamos a echar un poquito de cebollita le vamos a echar un poquito de chimichurri y vamos a terminar de alinearlo con un poquito de mayonesa y vamos a ir Una exquisitera. Y como última delicatessen de este día, estos dos días, porque en realidad no ha sido uno, sino que han sido dos días de puros pescados, mariscos y productos del mar chileno, vamos a terminar este video con un cancato de reineta. Hay diversas maneras de preparar el pescado, puede ser frito, puede ser a la plancha, y también está esta otra manera que es lo que nosotros denominamos cancato. El cancato consiste en filetear un pescado, en este caso reineta, puede ser cualquier pescado, puede ser salmón, puede ser corvina, y lo primero que vamos a hacer es echarle un poquito de sal por los dos lados. Pimienta, también por ambos lados. Le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Vamos a esparcir un poquito el aceite por ambos lados. A esto le vamos a agregar queso. Le vamos a agregar un par de torrejas de tomate a cada pedazo de pescado. A esto le vamos a agregar un poquito de orégano. Se me andó esparciendo un poquito, disculpen. Ahí vamos a arreglar este cuento. Y el toque final, un poquito de perejil. Y esto lo vamos a envolver en alusafoy para posteriormente colocarlo en la parrilla. Vamos a envolver los dos. Le das un pescado. Y esto va al fuego a la parrilla. Y esto va al fuego a la parrilla. y acá está el resultado final de este cancato de reineta miren que cosa más rica y bueno yo me despido he querido mostrarles lo que son los mercados de mariscos acá en Chile sobre todo para mis seguidores que son extranjeros para que sepan si deciden venir a Chile qué mariscos pedir en algún restaurante o como les digo también les he querido mostrar cómo cocinamos en nuestras casas los pescados de mariscos acá tenemos el resultado final de lo que es un cancato de reineta a simple vista se ve muy 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 bueno y como les digo me despido espero que hayan disfrutado este video yo lo pasé muy bien haciendo este video he comido muy rico y bueno estén atentos a cualquier otro video que yo vaya subiendo en mi canal y les deseo un próspero año nuevo 2021 y que ojalá dejemos atrás esta pandemia que nos ha dificultado la vida yo creo a todos nosotros que estén muy muy bien gracias Gracias por ver el video.